Bienvenidos al Rally de las Corcholatas, un tracking para los protagonistas de la interna de Morena. Veamos la actualización este 7 de julio. Al centrarse la atención en la contienda de opositores, la de las Corcholatas no tiene movimiento importante. Vemos un ligero incremento de Ebrard, que al acumularse en la semana, le significa haber acortado la distancia al primer lugar más de un punto. En la semana también, crecieron Adán Augusto y Noroña, aunque perdieron impulso en los últimos días. Y esta es la sección del Rally de las Corcholatas. Y no olvides seguir al Economista para mantener el pulso rumbo a las elecciones del 2024.